Bueno, amigas y amigos, para aquellos que se conectan a esta hora, vamos a conversar con Juan Camilo Chávez, abogado, especialista en Derecho Administrativo, y con él, bueno, vamos a hablar también como analista político de lo que pasa actualmente en Colombia, y yo quisiera comenzar, Juan Camilo, esta mañana me atreví a publicar un video en el cual se observa una entrevista que le hacen a quien se cree, es el autor de un atentado registrado este fin de semana pasado en Colombia, en Bogotá, y en el cual murieron dos niños, entre otros. Aquí hay una entrevista que quiero que escuchen, por favor. Todas las encuestas hoy señalan, por primera vez en la historia de Colombia, la posibilidad de la llegada de un gobierno progresista. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Pero nosotros en nuestro espacio consideramos de que puede haber una posibilidad de un país mejor, porque va a ser la primera vez si llegase a pasar, y si Colombia hoy aspira el cambio que tanto anhela la sociedad colombiana, pues lo vemos con muchos buenos ojos. Lo vemos con muchos buenos ojos, dice John Mechas. John Mechas es el presunto autor, junto con su grupo de la disidencia de la CEPFARC, que operaría en la frontera entre Colombia y Venezuela, autor presuntamente de lo que ocurrió el fin de semana en Colombia, este nuevo atentado. Es preocupante, Juan Camilo, conocer que este tipo de grupos apoya abiertamente, como lo podemos observar, apoya abiertamente a Gustavo Petro como el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ven ustedes eso allá en Colombia en estos momentos, cuando efectivamente, como bien le hacía o le comentaba el entrevistador, Petro lidera las encuestas? Sergio, es una realidad compleja que estamos viviendo en Colombia. Hoy, de hecho, se está manifestando en las últimas elecciones legislativas, esa fuerza que ha recogido especialmente ese movimiento, ese partido que encabeza la persona Gustavo Petro. De hecho, quedaron con las mayorías en Senado y Cámara a nivel nacional. Pero lo que sí es preocupante, como lo dice Sergio, es esa manifestación de ciertos grupos que son afines a él. No solamente el caso del atentado, Sergio, no sé si conocieron como un grupo de activistas entraron a una iglesia en la ciudad de Bogotá a empezar a gritar arengas y a manifestarse en contra de la institucionalidad religiosa. Y abiertamente lo dicen. Necesitamos y queremos que Gustavo Petro sea la salvación del país. Hoy nos encontramos en una tarjeta electoral donde hay ocho opciones, donde el único candidato que representa a la izquierda es Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Pero si les soy sincero, yo creo que para esta primera vuelta, porque los cálculos que hacen ellos es que en primera vuelta van a ganar. De hecho, es la única alternativa dentro de los analistas que se hacen en Colombia y el resto del mundo para que Gustavo Petro pueda llegar a ser presidente. Tienen que ganar en primera vuelta. Lo veo muy complejo, a pesar de que tiene tanta fuerza, es una votación que sacó en la consulta que se hizo interna de los partidos ahorita para las elecciones presidenciales, donde él se midió. Y la votación que saca aproximadamente un poco más de cuatro millones de votos, pues queda equiparada a las elecciones, a los resultados que sacó en las elecciones presidenciales anteriores. Es decir, encontramos que Petro, Gustavo Petro y ese movimiento que él representa en el país ya tiene un techo, un techo electoral. Entonces, es una situación sí que se está presentando en el país. Hay una fuerza progresista, como lo llaman, que se está posicionando mucho, pero definitivamente le falta un poco más para que tengan las mayorías. Esa es el análisis que de pronto puedo llegar a hacer. Yo hago parte de un movimiento independiente en Colombia y como diputado, he sido conocido cómo es que el país en este momento está polarizado, pero además hay un espacio, un espectro grande en el centro que yo le veo muy difícil, que a pesar de que tiene una acogida y tiene una representación grande, todavía le falta mucho porque la institucionalidad, lo que es el centro o la derecha, no se sienten aún muy identificados con ese sector de extrema izquierda. Ahora, Juan Camilo, pero tú me hablas de que no existiría en todo caso la posibilidad de que Petro ganara la primera vuelta, pero algunos afirman que pudiera hacerlo. Algunos analistas también consideran que sí, que Petro pudiera ganar la primera vuelta, es decir, que sería avasallante esa victoria de Petro. Pero ¿existe entonces para ti la posibilidad de que no sea así? No, de hecho es analizando la votación que necesitaría y sobre todo analizando cuáles fueron los resultados en las elecciones legislativas y las consultas presidenciales, donde hoy encontramos una votación equivalente a la votación que sacó hace cuatro años Gustavo Petros, que nos supera los más de cuatro millones de votos, y para ganar en primera vuelta hoy, donde encontramos un tarjetón donde hay ocho candidatos, donde el único que representa a la izquierda es Gustavo Petro, donde la votación fácilmente se va a fraccionar con el número de votantes que tenemos en Colombia, para que él gane tiene que prácticamente duplicar a su anterior y la institucionalidad hoy tiene un candidato, que es el señor Fico, Federico Gutiérrez, y sumado a eso hay otro candidato independiente de centro, que es Sergio Fajardo, que para las elecciones pasadas Petro le ganó por 200 mil votos nada más. Es decir, para que eso suceda, hay otro candidato que también está, por lo menos en la región donde yo vivo, va a ganar Rodolfo Hernández en las encuestas, en lo que estamos haciendo, que no es ni Petro ni Fico, es una tercería de derecha, no de centro ni de izquierda. Entonces, ¿cómo se va a fraccionar la votación en Colombia? No solamente en cabeza de Petro, sino el de la derecha, sino el de centro, sino que otra opción alternativa de centro-derecha, más de derecha. O sea, pues es difícil esos cálculos. Petro tendría que sacar más de 15 millones de votos, que eso no va a suceder jamás porque las cuentas no dan. Entonces, en segunda vuelta, donde entraría, los cálculos que inclusive podemos concluir es que va a entrar el de la institucionalidad más Petro. Entonces, los demás candidatos de los tarjetones, que son siete restantes, no se van a ir con Petro, no se van a ir con la opción de izquierda porque no se sienten identificados. O se quedan quietos, o la mayoría se van para la derecha. Entonces, yo, en esa lectura que hago, sí tiene mucha fuerza. Va a tener un respaldo en el Congreso, que ya lo demostró. Pero para que llegue a ser presidente, yo lo veo muy complejo, Sergio. Hola, Juan Camilo. ¿No existiría la posibilidad de una unión del resto de los candidatos, tomando en cuenta esta fuerza que tendría la izquierda en estos últimos meses? Entonces, no sé si con mira, aunque queda tan poco tiempo hacia el mes de mayo cuando se den estas elecciones. Esa posibilidad real, tomando en cuenta, quiero decírtelo, es viendo un poco lo que ha pasado en su entorno en América Latina. Lo ha ocurrido en Argentina, lo ha ocurrido en Perú, lo ha ocurrido en otras naciones y, por supuesto, Venezuela. Donde incluso, pues la oposición, mal que bien, se ha unido para buscar la manera de contrarrestar el triunfo de la izquierda. ¿Ves factible que haya una unión de partidos a la hora, digamos, de la chiquita? ¿O eso, en todo caso, se vería luego de que pasara la primera vuelta electoral? No, yo la verdad, las elecciones faltan exactamente 60 días para las elecciones de primera vuelta. Ya se hizo una consulta. De hecho, inclusive lo analizaría como parte de la estrategia de fraccionar la votación. Es necesario que haya ocho candidatos en el tarjetón electoral. De hecho, a hoy legalmente no es posible que se funcione o que haya unión de candidatos. En consecuencia, es necesario que haya varias opciones en el tarjetón para que se fraccione la división. De lo contrario, se centraría o se concentraría la votación en pocos candidatos. Y la derecha, a pesar de que son siete candidatos restantes que representan el centro o más bien la centro derecha, es necesario esa votación fraccionada para que efectivamente ninguno de los candidatos pueda ganar en primera vuelta. Es decir, estadísticamente, esa votación para que sea en primera vuelta un solo ganador no cumpliría los requisitos ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el de centro. Entonces, esa opción de que hoy se vuelvan o que de pronto un candidato derecha... Además, todos se quieren sumar, todos quieren contarse, todos quieren decir cuántos votos tengo yo. A los que sí están buscando esa opción o esa alternativa, obviamente, es lograrlos recoger, el candidato de gobierno o de la derecha, pero definitivamente los demás candidatos están haciendo el ejercicio porque si quieren hacer contar, muchos de ellos quisieron ser cabeza de lista, muchos de ellos quieren aspirar de pronto a unas alcaldías locales en las territoriales, pero esa posibilidad de que a estas alturas, para el 29 de mayo, que son las elecciones de la primera vuelta, van a llegar hasta el final. Ayer hubo una reunión importante entre Rodolfo Hernández, que es un candidato de derecha, independiente, que no se ha unido con nadie, que tiene muchísima fuerza. Es increíble la fuerza que tiene este señor. Además que los medios nacionales lo han invisibilizado para darle más protagonismo a FICO, que es como el candidato de institucionalidad, pero aún así este señor tiene mucha fuerza y es un candidato de derecha. Yo creo que va a dar una sorpresa a este señor, adicional al candidato de centro, que es Sergio Fajardo, que es el candidato que yo abiertamente estoy apoyando, que es de centro. Donde se lleguen a unir estos dos candidatos, definitivamente, en primera vuelta puede haber un ganador, pero eso no va a suceder.